Gracias compañeros, muy buenas noches. El manejo de varios idiomas es una herramienta que permite emprender negocios, pero también sirve para sobresalir entre trabajadores con currículums académicos similares. Veamos. Hay idiomas fundamentales en el mundo de los negocios que brindan oportunidades laborales a quienes lo dominan y conocen de la cultura asociada. Se pide mucho un tercer idioma cuando se trata de relaciones internacionales o cuando se trata de un puesto, que uno está en un puesto donde requiere mucho viajar. Está claro que cuantos más idiomas conozcas, más competitivo será tu currículum frente al de otros candidatos. Hemos tenido casos también que nos piden a personas que puedan hablar español, inglés, francés, ¿verdad? Pero digamos en mi caso, yo estoy en relaciones internacionales y me especialicé en el Medio Oriente, entonces mi tercer idioma es árabe. Los cinco idiomas que requieren las empresas internacionales en el país, además de nuestra lengua natal, es el inglés, portugués, alemán, mandarín y ruso. Las empresas van a reclutar en portugués. Uno de los procesos es que dentro de la entrevista ellos abren un espacio para comprobar que el candidato puede hablar portugués, escuchar portugués y escribir portugués. Casi el 60% de las ofertas de empleo para un profesional recién graduado exige dominar un segundo idioma. Hay muchas compañías hoy en día que están trayendo procesos para el área portugués, procesos que se están manejando en Brasil, entonces por ejemplo la atención al cliente, el área financiera, digamos el área administrativa también. Si estás en busca de un nuevo empleo, nada mejor que aprender uno de estos idiomas, ya que son el requisito más valorado de las ofertas laborales. En la actualidad los idiomas se han convertido en el requisito fundamental en la mayoría de ofertas de empleo. Si uno de tus propósitos es seguir creciendo profesionalmente, nada mejor que invertir en el aprendizaje de otro idioma. Hasta que el informe pase una feliz noche de fin de año.